En este Discord creo el caos. Sí. A ver, lo voy a decir ya. Se me iba dejando. Go DC. L. Ahí está, entró Charaja. Charaja. Eh, ¿seperamos? Este, ¿por ti? Sí, sí, obviamente. Llamas, te separa, llévame, por favor. Ese, que te llegue. No, jefe, no está. Ah, vayan al T2, al T2, vayan, al T2. Ahí, acá yo me quedo nomás. Eh, Charaja, ¿estás? Sí. Vete al T2, vete al T2. Miras, miras el canal T2, ¿no? Ah, míralos. Ya, vete al T2, ahí estoy. Ahí te llave, corre, corre, Storm. Y denle. Ah, ok. Voy acá, y a ver. Ay, ¿cómo lo hacemos acá? Eh. Uh, por seguro le vamos abajo, ¿eh? Oh, sí, vamos abajo nomás. ¿Pero abajo? Sí, sí, por abajo nomás. Oh, por abajo vamos. Sí, 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 solo tú, solo tú. Hay que avanzar nomás, si eres tú, hay que avanzar. Go, go, avancen. Witch, witch. No tengo escopeta aún, está mal, eh. Y está acá cerca, cerca. Ay, no, está acá cerca, go. Mátalo, mátalo, mátalo. No, mano. No, mano. No, es que creo que la posición en la que estuvo estaba mal. Creo que por eso no la hizo bien. Y ahora 0, sí. Corre, corre, Sebas, adelántate, adelántate. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Puta madre, acá no más le damos, vean. Esperemos que acá hay carro aún. O sea, ¿tenemos que hay un banning texón? No, acá no más, acá no más. Si es que trae carro, o sea, los carros están por atrás. Si va por atrás, lo adelantamos. Dale, dale. Se subió, se subió. Después del hit avanzamos, después del hit. Seba está solo ahí, con cuidado. No cubro todos los spawns, excepto del árbol. Bueno, sí. Hay carro también con alarma. Ven, ven, ven. Ahí viene, viene, viene el top. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh no, no, no. ¿Por qué no le dan hit? ¡Vamos! ¡Ve, Seba! ¡Ve directo! ¡Ve directo! ¡Adentro! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena muchachos! ¡Bravo, bravo! A mí no me tocaron. Está bien, está bien, mano. Os esperaré un poco apartado de la orilla. Yo esperaré a que volváis. ¡Daos prisa con la gasolina! Oye, pero en seda siempre es el ping así. Eh... ¿Sí? ¡No! ¿Hacemos cita? ¿Hacemos cita? ¿Sí? ¿Intentamos? ¿De dónde tengo que jalar o cómo? A ver, te digo, a ver... Mmm... Usualmente si van para arriba, tú normalmente podrías... Creo que puedes respaldar hasta de acá, ¿eh? De acá respaldar... Y lo intentas jalar por la izquierda. Te vas por la izquierda. ¿Por acá? Sí. La otra... Venga. Es que... Pucha... Esta es la más rápida, puta. Tenerás que regenerar así en el aire. Y ¡fum! Jalar directo. Es la más rápida, es la más rápida. Pero mucho tienes que... Tienes que hacerla bien. Vamos, tengo prisa. Vamos a hacerla de acá, ¿eh? A Nintendo dentro. Si te sale, ya... Yo también voy a hacerla con todo, pues. O creo que acá mejor... A ver... Creo que tú puedes respawnear acá arriba. Acá creo que mejor, acá, 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 acá mejor, acá mejor. Uy, mierda, 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 mierda. A ver, sí, pues. Puta, el problema es que no puedo... Están las restringidas, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Dale más, dale, mira. Ah, no podemos. Ah, no podía, ¿eh? Es que ya... Ya salieron ya. Igual no podía... Regenerar. Parece que esto lo han cambiado, que mierda. Ah, no, la Wish. La Wish. Que fue. LOL Uy. Lo he pasado. Pirudo. Ahí, ahí. Nah. Terrible Terrible Ahí si es un bajado Cuando quieras Kato Así Espérate Que se acerquen Que se acerquen Ahora con el Char Mejor hablar con el Char Ahí Tri Kappa Espérate Espérate Ajustas el ácido Lo dispara Ahí ya no puede decir nada Este man Este man es raguero No, no le di No me la conté Pasaste por su lado Supongo Ya le vas a dar tu básico Ya Dale básico Dale básico Ah, no No, pero era Ah, bueno, da igual Sí, sí, da igual No Que esté desequilibrado Porque Socher y Char Y Char Y Char Sí saben jugar Y Espérame también Está bien O sea Creo que falta más coordinación Yo vi que están muy separados A la hora del hit Es que Muy desposicionados Están Ya será Ah, bueno ¿Qué se va a hacer? Ah Ah No sean así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya ves? ¿Go o no go? ¡Dale, go! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Está vomitó a 3! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avanzame, avanzame! Cargando Ah, vale Ah, yo aquí, yo aquí Si, 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 avanza, avanza No sé qué, no sé qué, no avancen ¿Dónde chucha me metí? Dale, mano, dale, yo te cuero, yo te cuero, manito Dale, hermano Supongo que vale Si, 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 está cargando Toma, tómate la speed de las manos No, no, no coge, no coges Y avanza, avanza directo, avanza directo Back, 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 back Dale, back, seba, seba, retrasé Si, está bien, back, está bien, back Y aquí, y aquí Bueno, yo no puedo hacer nada ya, estoy vomitado ya No te puedo cubrir No guarden bien sus balas, guarden bien sus balas, ah No, no tengo balas ahí aún Solo úsalo cuando el tan se acerque nada más 100 balitas tengo Y si, esas 100 balas úsalo contra el tan, cuando se acerque No Ya con esto va a romper roca, yo iba a romper roca, a ver Ya, los, 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 los Se va, se va a dar es los Si le estoy dándolos Si, 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 si Ahora te va a bajar Sebas, te tomas la pills cuando se acerca el tan nada más Master, dale, dale la pills, seba, seba, si no lo na Acá, 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 acá Pase, mano No, la madre, metí cuerpo No, güero Ya Solo ya, solo ya Se me acabó la bala justo para disparar a Chargeron Ah, vale Ah, avanzamos nomás como podamos Acá en la cuartita hay balas No era mejor recoger las balas Sí, sí Está madre, me agarró No, quería darle M2, está madre Levanta el culo Vamos ya Ya se va, se deja o no Ya fue ya VAMONOS Me vendía bien, una ayuda Menuda tormenta nos espera ¿Por qué vamos a atacar? Ok Ah, se basó lo que se pudo ¿O quién le iba a tocar el primer tan? Chama, ni siquiera eso no nos hemos dado cuenta No sé No, yo solo tomé uno, güey Tres píldoras, dice, solo tomé uno Qué desgraciado No me dieron las píldoras, solo tomé uno Qué famoso píldora Ese píldora le puse Se churrasco De acá vomitarás sin agachar esta agachatadita No sé Ya ves Lo que salga A ver con qué le voy a dar Con Master Sería bueno adentro Para aquí afuera, no lo sé Pero No sé Depende de ti, Sebas O sea, cómo le des ¿Yo tengo que traer primero? Sí Ah, ya Oh, ¿quieres que yo que te ayude? Yo creo que lo va a dar ahí, ¿eh? Oh, ¿yo que lo vas a dar ahí? No, no lo va a dar de ahí Ya me va a dar de ahí Master Ace Tank Atento Tienes que... Dale, dale, dale ¿O qué fue? Fanta, ¿por qué me traje? Estas paseado Nadie salio No entra El shooter no entra No sé que le di muy lejos Pero bueno, no importa No, no, es que no podías darle Le da muy lejos Respanea, respanea No me jodas, caí en esta huevedita Allá, da igual, igual, igual Igual se va a dar la vuelta Ahí le das con el hunter Un hit más puede ser Oye, yo pensaba que ibas a spanear acá Para que Para Ya para el boomer Creo que mejor le doy acá No, no le doy No, no le doy Espérate, espérate, espérate Ese huevo, ese huevo, eso No es que se aleja Estamos algo mal, ¿eh? Bueno, dependemos de tu tan master Van a darle back, van a darle back ahí, ¿eh? Atentos, atentos Oye, eh, char, char Atentos, van a darle back Bien, bien, bien Muy huevo, al otro, al otro Casi, ¿eh? Casi No, no le doy bien Puta madre Puta madre Ay, para atrás Ay, para acá, mira Uy, qué rico No se daña ¿Metió piedra? No lo sé Está con 50% Y bajando Vas a esperar yo Que vas a esperar nada más Se le está bajando su control Uy, a ver, pero si le puedo dar Ya, manito Es tu momento Dale, dale Tiene que darle Tiene que apoyarle, ¿eh? Porque no creo que sea guay Tiene que darle Tiene que apoyar como sea Buen boomero Pero, ¿por qué el otro huevo? ¿Por qué rusheó? Mal, no debió rushear Qué mal, ¿eh? No, ese boomer Los cago a todos No, debieron pushear Alta no más Sí, pues Alta no más Alta no más ¿No? ¿Tiene que...? ¡Aaah! ¡Han! ¡Aah! ¡Ah! 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 no 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 ah he e e e e e Ay no No vas Eso es como Ya se va Se cancela toda esa guada El problema de hacer esa guada Es que ellos pierren putnos No se cuanto pierden Es como que Se están ahorrando el tiempo nada mas Ay ya Se ve lo mismo pero Solo se ahorra tiempo Pero bueno la dieron Hay que con fe Uy mira cual es 1-1 Uy pero como una fila me dio Le dio a matar Esa lógica weon Mierda la feo Ay mierda Nada mas si se le esta comiendo Oh vamos vamos Yo fue ya fue ya Yo me comí mas weon No me jodas Vamos rapido rapido Estan buscando quack creo Mataron bomber y espiter al ultimo Si si me estan buscando quack Atentos ah Hay que ir rapido Podemos volver por el asentor Ah para arriba Bueno no Munición Ah no Espera 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 Puta madre ya Ya para matar el smoker Ya eh Sebas no te asustes Si ves el acido acá en el suelo Acá no estamos no te asustes No hace daño Si 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 lo se Ah si si ya estoy No Me comí mucho acido ahi Me comí mucho acido ahi Juu huevo Espera baitea el boss Te fue de directo Que no nos distraremos leche Esta madre Por casi Bajad las escaleras Bajad las escaleras Rejando No 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 Oye Pata madre Oye Acá hay pildor al vomitón A todo Ay esta pildo tío No Puta madre Ya muerte Ya que se hace ya La quise cancelar huevo No me jodas La Q Era el toque de la Q Eso será Más o menos Atentos con eso Hay que limpiar Viene más sorda Limpié el roca con pistolas A la hueva La va a agarrar Le va a agarrar ese huevón Ya sabía Ya fueron por balas Sí Ahí jita, ahí jita Ahorita él está perdiendo visión Buenas, Sebas Te agarras, te agarras Te has alejado mucho, mano Te alejaste demasiado Ahí el tan va a entrar por atrás Creo Nada, ni si Uy, ese tan cobarde, ¿eh? Tenía oportunidades Sí, huevo Oh, el puta madre Sí, huevo Alguien me dispare a ese puto bicho Con eso aguantaré Estoy listo Hay, hay Hunter atrás, ¿no? Sebas, si el tan viene Te tomas filtras Sí, sí, sí Lo tengo entendido Falta balas nomás Ya, pedía Hace rato tenías que ir por balas Vayan, ¿qué esperan? Igual está ahí al costado Nada más frente Yo lo pucheo, yo lo pucheo Vayan, 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 vayan Ya, vamos, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Están cojo, estás cojo, master Tienes que adelantarte No, mamá, no Vamos a poder Contra el tan así Puta madre Puta madre, Sebas Ahí en el tan, ahí en el tan Uy, me dio a mí, oh Puta madre Está madre Está madre Tenía mucha vida Pero no No sé si era darle los Me parece, güera, mejor Enfrentarle ahí Que poder moverse Porque No sé, pero Claro, pero Darle back con master Así cojiendo No era Buena idea No, back no Adelantarse Ajá, eso Tienes razón Ya, no, no No había píldor Afentamos ya Todos desgastados Bueno, el plan de Kistogon de Kaos No funcionó Ajá, ajá 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 No, Sebas, Sebas Guarda todo, ¿qué estás haciendo? Sebas, cuando dice quack Significa que los cuatro tienen que ser de agarre No me puse, no me puse Sí, sí Escóndete, escóndete, escóndete Oh, Sebas, escóndete, escóndete Ahí nomás, trata de sobrevivir Si te ve ya lo agarras nomás, ¿qué se va a hacer? No lo van a buscar, weón, cagaste el quad Oh, están separados, están separados Oh, pegó, vamos a estar separados Tamaño Dale, P, dale, dale, Char Oh, no le vi el jockey Ah, chucha, yo pensé que el jockey le había dado Ah, chucha Atención Mata tu boomer rápido, por favor Pota madre, mira, oh, mira el speeder, me toca el speeder Sí, sí, mata, mata ese Ah, lo voy a matar nomás, creo Igual tú mata tu boomer, como sea, pero mátalo No importa que lo emites Vamos a saber, pues, si es posible esto Uy, no, Sebas Ahí llegó tu gran momento Vamos a tocar cuando bajen la primera escalera Ah, no, todavía no le des, todavía no le des, no le des Acá dice, donde está el juego entero, ahí lo vamos para arriba Posición, ahí sí ¿Dónde voy yo? Aquí arriba, ¿no? Sí, arriba, bajas y le das, como sea Bajad todos por las escaleras Oh, si no, posicioname, loco Puta madre, oh No, no, me lo guardo ¿Quién le toca el tank? Ah Ah, ya, ya Metan el hit si quieren ustedes Ya, más tarde tú le das, pero yo lo voy a primero, yo lo voy a primero Muy distracción Acá lo voy a de arriba bueno está mal bueno bueno a nada igual pierde el control no van a ser los le damos que corte o le vas a dar todo necesito necesito el ginecito que necesito el ginecito el ginecito para meterlo a cabo ya dale uy lo reventó en ese momento uno se mete después de otro voy a entrar con el ginecito ¿Gol? Bueno, bueno, hay dos No sé él Oh wevon, ¿por qué se acercó? Si tenía... Puta madre, qué pendejo, ¿ah? Qué wevon, ¿pa' que se acerque, ah? Ahora sí, voy muy mal, dice Sebas Jaja Jaja Yo estaba con Yoki distrayendo al Nick Nooo, no me digas eso Jaja 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 Pero pero no Ah, todavía es temprano Normal, yo le veo A ver, yo creo que la gente le va a la caer su revancha Yo creo que sí, ¿oh? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Jajaja! ¡Venga! 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 ¡P-P-Gope! ¡P-P-P! ¡P-P-P! ¡P-P! ¡P-P! ¡Liz! ¡P-P-P! ¡P-P-P! ¡Suscríbete al canal! 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 Que somos un equipo, venida por mi Perdona, hay que priorizar hermanito A ti si, pero al que hizo 10% no pues El boomer peh Después ve, después los veamos Con eso aguantaré Dale, oh Seba, Seba, no coges mano, tómate dos paúntalas Pero acá no es el loco Acá hay... Ah chucho, no hay shot, tío Venga, 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 no se cheves, que te voy a hacer retirar, tío No, no pasa la bala Se quedó atrapado Vamos Oiga, que balitas Para, 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 para Con huevo, con huevo, mato Ahí, 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 bueno, bueno, bueno ¡Atento! ¡Aquí está! Hay aquí, no, no, no ¡Ah ah 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 ah! ¡Ah ah ah! ¡Cargando! ¡Cállate que cato! ¡Cato cato cato cato! ¡Cállate! ¡Go! ¡Era rico bonus! Oigo uno de esos bichos que escupen O sea, ¿cuántas partidas llevas, Manu? ¿Qué? ¿Cuántas partidas deseabas? Cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿Esta es tu cuarta? Ah, te falta creo que uno más y ya te van a dar tu... Tu ranque Creo que con esta campaña te van a dar un buen puntaje, ¿no? Es que tenía 10% por el boomer, porque estaba boomeado Déjalo, déjalo Si en la anterior hice 38, creo, no sé Ah, no sé Si tú haces más daño que nosotros La vergüenza sería para nosotros, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos el puntaje alto Así que... Tranquilo, man ¿Quién entra primero? Yo, ¿ok? Te agarré del carro, me recuerdo, o sea Ese carrito está... Rosándote la cabeza, creo Sí, lo vi, por eso me moví alto acá Casi me dio Oh, dale, pego, go A ver... ¡Igual, pego! Como sea, lo que salga No hay buenos... El boomer de abajo siempre entra ¿Quién está ganando? No, no, no Hunter, Hunter, cójense No, no, no No, no, no Recargando Toca a mí, ¿no? Entonces a ti te tocó el primer tank, mano A mí, ¿no? No, te tenía que tocar Sí, pues, no sé a quién le tocó Oye, qué suerte, huevón Qué suerte, huevón, qué suerte Estamos con este puntaje, huevón Métete, metete ¡Hala, mierda! Róbamelo, Hunter Me coge tu arma Bueno, huevón Ah, no, sí, igual, igual impactón Igual cuenta, Sebas Igual cuenta No, ya están hueviando la gente Ya No, 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 nadie Master, dale es el del fondo El del fondo El del heliz Dale ¡No, no, 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 no No, soy rojito